Los jugadores que nos gustan o que les vemos condiciones, hablamos con la familia si son menores de edad y tratamos de, bueno, si vemos que hay feeling y que nos entendemos bien, porque es un trabajo que tiene que haber mucha comunicación y mucha confianza, pues empezamos a asesorarles un poquito a ver las cosas que tienen que mejorar, tanto dentro del terreno de juego como en su vida privada. Les insistimos mucho en los estudios, les pedimos las notas y si no, les castigamos un poco. Bien, es un trabajo, a mí me encanta. Me encantan, me encantan. De hecho es lo más bonito, a ver, cuando trabajas con profesionales pues también te llena porque ves que les estás ayudando, pero cuando a un niño lo coges pequeñito y vas trabajando poco a poco y lo ves crecer, pues al final siempre les digo que son un poco como, yo no tengo hijos, son un poco como nuestros hijos, es un cariño especial. Para que un futbolista llegue a ser profesional, nosotros pensamos que lo más importante es lo que tiene en la cabeza, nosotros pensamos, no, yo estoy absolutamente convencido. A día de hoy las técnicas de entrenamiento son buenas, se ha evolucionado mucho y cualquier jugador o la mayoría de jugadores que entran en un club como el Valencia, el Levante o el Villarreal ya se está dando una enseñanza y una formación de calidad. Pero ¿qué pasa? Como prácticamente todo o todo el mundo de la competición, el que llega es el más cabezón, el que más trabaja, el que no se despista en ese momento de los 15 a los 18 que entran tantos aspectos nuevos en la vida. Ya empiezas a ir un poco, cambias del colegio y vas a estudiar y hay una serie de cambios. Y pensamos que lo más importante es la cabeza, que estén centrados, que vayan superando las adversidades que te plantea el deporte, porque al final el fútbol, como la vida, es ir superando problemas que se te plantean y es lo que te hace crecer. Cuando todo te va de maravilla y no tienes golpes, no evolucionas. Son las adversidades las que te hacen crecer. En donde si tratamos de hablar bastante con ellos, yo sobre todo con los chavales jóvenes me gusta estar en contacto y hablar mucho y decirles que todo lo que ellos han pasado lo hemos pasado todos, que no hay nada que no se pueda superar. Y luego te acuerdas que cuando tenías tus 16, 17, 18 años que te da igual lo que te dijeran que tú pensabas que sabías más que nadie, entonces les vuelvo a insistir otra vez. Nos hacemos hasta un poco pesado, pero es la parte más bonita de lo que hacemos. Sobre todo cuando ves que llegan y que tienen resultados. Este año, bueno, hace muy poquito nos ha pasado con un jugador, con Jorge Pombo, que está en el Zaragoza. Lo cogimos cuando estaba en el filial. También ha pasado momentos complicados. Supe una lesión de rodilla, que son 6 o 7 meses sin jugar, muy grave. Subí al primer equipo, lo volvían a bajar, subí al primer equipo, lo volvían a bajar y eso a nivel psicológico estoy y ahora no estoy. Hemos hablado mucho con él, es un chico que ha trabajado mucho, nos ha hecho caso siempre en todo y ahora este año, pues hace un mes, hemos renovado en el primer equipo por tres temporadas y no podemos decir que lo ha conseguido, pero está en el camino ya. Esas cosas que te pasan, luego se dio un día cuando debuta en liga en segunda división con el primer equipo, jugó muy bien, marcó un gol en Elche y salió del vestuario con la camiseta del partido para dármela. Esas cosas que tiene esto, eso no te lo paga el dinero. Eso te llena, ese reconocimiento, eso es muy superior. Mi socio y yo jugamos a fútbol los dos, nos conocimos porque él fue mi entrenador, pero no llegamos a jugar el uno contra el otro o el uno con el otro, pero al final nosotros no llegamos a nada, pues uno porque creo que éramos bastante malos, yo al menos, y dos a lo mejor porque tampoco tuvimos nadie que nos supiera guiar o nos supiera decir por dónde encaminarnos. Yo siempre decía, si a mí me hubieran dicho que había que subir a esa montaña para jugar en primera división, lo hubiera subido diez veces por si con una no valía, ¿no? A lo mejor creo que no subiéndola veinte veces habría llegado a nada, pero de hecho lo intentamos. Entonces, como ahora te ves reflejado en ellos, en sus ilusiones, en sus sueños, en quizá nuestros sueños y ahora ayudarles a conseguirlo a ellos. Es la manera que tienes de seguir viviendo el fútbol. Hablaba también recientemente con la madre de un nano más pequeño y decía, mira, yo que haga deporte, que cualquier tipo de deporte te da valores positivos, yo puedo hablar del fútbol porque es el que yo he jugado, y entrenar con compañeros y sacrificarte todos los días y hacer las pretemporadas y te enseña a trabajar en equipo, a conseguir cosas juntos, a superar adversidades, como hemos dicho antes, y eso es muy positivo. Yo no llegué a ser profesional, algo de dinero gané jugando a nivel regional, pero estoy contentísimo de la carrera que tuve como jugador, de los amigos que he conocido, de los amigos que he hecho, de la gente que he conocido. He jugado en Javia, en Riva Roja, en Cheste, en Benaguacil, en Utiel, en Cracks, jugué diez años, he conocido gente de esos pueblos, vuelvo allí y me sigo sintiendo como en casa. Corrí hace poco la media maratón de Riva Roja y la gente se acordaba de mí, tenía amigos. Son esas cosas que no te da el dinero y te las da el deporte. Entonces, tienen que hacer deporte todos. Luego llegarán unos cuantos o muy pocos, pero siempre les decimos que si lo dan todo y se esfuerzan y sacrifican y el fútbol es lo primero y tal, cuando acaben habrán llegado a una categoría o a otra, habrán ganado más dinero o menos o más o menos títulos, pero van a estar satisfechos seguro. Pero seguro que el tiempo nos da la razón.